Libro de Hechos Capítulo 28 Aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque, por la esperanza de Israel, estoy sujeto con esta cadena Entonces, ellos le dijeron Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que hayan denunciado o hablado algún mal de ti Pero querríamos oír de ti lo que piensas Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada A los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios Desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras Bien, habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo Vea este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis Y viendo veréis y no percibiréis Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente Y sus ojos se han cerrado Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón Y se conviertan y yo los sane Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios Y ellos oirán Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada Y recibía a todos los que a él venían Predicando el reino de Dios Y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento Bueno, pues este es el fin del libro de Hechos Después de estos años Que son ya años Lo que hemos estado viendo El libro Damos por acabado Dejamos a Pablo preso en Roma Estaría allí durante dos años Sabemos que no es el fin de Pablo Porque mientras estuvo preso Tenemos la certeza de que escribió varias de las cartas Que tenemos en el Nuevo Testamento Efesios, Filipenses, Filemón, Colosenses también Y que después de esos dos años Sería libertado Y que seguiría todavía proclamando el Evangelio Y que incluso Se piensa que pudo haber llegado a España Pero Lucas, por alguna razón Deja este libro de Hechos Esta extensión de la Iglesia En estas circunstancias que aquí se nos narran De alguna manera La continuación de la obra De Dios por medio de su Espíritu Y por medio de hombres y mujeres Que han seguido dando testimonio Y extendiendo el Evangelio Continúa hasta hoy Y va a continuar Pero bueno Lo que nos quiere decir Pablo Es el fin Cómo va a terminar Y es curioso Que termine de una manera También muy acertada Para nosotros Y para nuestras circunstancias Durante un tiempo también Algún tiempo Hemos estado viendo El libro de Isaías Y Pablo va a terminar O el libro de Hechos Termina con una cita Que hace Pablo Del libro de Isaías Así que terminamos En estos pocos meses Con Isaías Con Hechos Con una cita De algo que seguramente Hace ya tiempo Algunos de vosotros Podréis recordar Que vimos En ese pasaje mismo Hay una reacción Pablo ha llegado A Roma Ha sido recibido Por los hermanos Salieron a su encuentro Y después Lo llevaron A ese lugar Pensión Donde estaría preso Tiene cierta Movilidad Ciertamente Puede ser literal Esa cadena Que Pablo tiene Y que lo sujeta Al soldado romano Que lo tiene preso Pero tiene la oportunidad De invitar a gente En esa pensión En esa casa privada Y allí Seguir predicando El evangelio Y lo que ha hecho En otros tiempos Siendo libre Ahora lo hace Incluso Siendo preso Invita a los judíos De la comunidad Y les presenta Su caso Y les presenta El evangelio Hemos visto Lo curioso Que es Que no sabían Nada de Pablo No sabemos Quién eres tú Pero sí sabemos Acerca de la secta No sabíamos Tus circunstancias Y qué Daño habías hecho No hemos recibido Ninguna notificación De la iglesia Perdón De la sinagoga En Jerusalén Pero sí Somos testigos De lo que está Ocurriendo aquí Acerca de estos Llamados cristianos Que están a nuestro alrededor Así que háblanos Cuéntanos Qué es lo que tienes que decir Qué es importante Y Pablo Entonces Aprovecha Para traerles El evangelio Y como veíamos Hace un tiempo También En este pasaje Les explica Con las escrituras Su propio testimonio Las evidencias Que han ocurrido En Jerusalén El testimonio De los propios Apóstoles Testigos Acerca De Cristo Y entonces Está la reacción De los judíos Que podemos ver En este 24 Versículo 24 Y algunos Asentían a lo que Se decía Pero otros No creían Podemos imaginar La idea Está sentado allí Los representantes De los judíos Pablo abriendo Las escrituras Fijaros lo que dice Lo que dice La Biblia El antiguo testamento Acerca de la ley Y de los Significados De los sacrificios No Encamina esto A Cristo Y algunos De los judíos De la sinagoga Estarían diciendo Pues Oye Pues podría ser Mira lo que dicen Los profetas Saía por ejemplo Jeremías No está diciendo Que en los tiempos Que habría de venir Y que ha de ocurrir En estas circunstancias Ah Oye Pues Algunos dirían Pues sí Parece Está indicando Es convincente Este hombre De lo que le está diciendo En las escrituras Fijaros Fijaros el cambio Que se ha operado En Jerusalén De mucha gente El trasfondo De conversión Tres mil Cinco mil personas En Jerusalén No creéis Que esto Nos indica algo Y algunos de los judíos Estarían diciendo Pues La verdad es que Es innegable Que algo ha ocurrido En Jerusalén Que ha trastornado Todas las circunstancias Parece importante Fijaros lo que me ha pasado A mí Que yo era perseguidor Muy fariseo Estaba detrás De los cristianos Y de pronto Algo ocurrió En un camino Que me transformó Y me he convertido De perseguidor A proclamador Del evangelio El poder del evangelio Lo que está diciendo Este hombre Pudiera ser Y entonces Algunos asentían Pero otros Los rechazaban Es cuando El señor Jesucristo El señor Jesús Igual Y presentaba el evangelio Algunos decían Esto es loco Hay alguno Que pueda venir De Belén De Nazaret Y decir estas cosas Y hay otros Que están diciendo Pues está diciendo Evidencias Podría este Sanar a los ciegos Y a los cojos Si no tuviera El espíritu de Dios Con él Y había confusión Habría algunos Que están diciendo No sería este El que traía esperanza Y otros Estarían diciendo Bueno Si solamente fuera Para librarnos De los romanos Habría una tensión Entre los judíos Constantemente Hoy salís a la calle Y encontraréis gente No judía Pero sí con la misma actitud Parece ser Que lo que me está diciendo Este hombre Esta mujer Convincente Pero esto es una locura Van a tener La verdad Ahora es Estos evangélicos Y se crea tensión Y si el Señor Nos permite Vivir Algunos de nosotros 50 años Pues lo seguiremos Viendo Y dentro de 50 años Tendremos la misma tensión Más o menos cristianos Pero la gente Tendrá la misma actitud Algunos Empezarán a ver Las pruebas Las señales Evidencias Profecías cumplidas Cambios en la vida De las personas Y estarán diciendo Algo tiene que haber Y algo está ocurriendo En cambio Otros estarían discutiendo Diciendo Esto es un absurdo Son fanáticos Religiosos Otras cosas más Etcétera Lo de siempre Lo de siempre Y Podríamos haber terminado Con una señal victoriosa Igual que empezamos El libro de Hechos Cuando comenzábamos Los primeros capítulos Salieron allí Pedro, Juan Los demás apóstoles Predicaron el Evangelio Y en un instante 3.000 personas Se convirtieron Hubiera sido hermoso Que hubiera terminado En vez del centro Del mundo judío Jerusalén Ahora el centro Del mundo conocido Roma Y que podríamos haber visto En las últimas líneas Del libro de Hechos Que 3.000 personas En el mismo Roma Se convirtieron Pero no Lo que nos deja Es una pequeña pensión Un lugar Donde Pablo A un grupo Quizá pequeño De judíos Le está presentando El Evangelio Y unos parece Que lo entienden Y lo aceptan Y otros lo niegan Y lo rechazan Y aquí termina Y nos miramos A nosotros Y tenemos que decir Es esto Lo que Lo que nos espera Es lo que tendremos A lo largo de nuestra vida Es esta la realidad Pues esta es la realidad Esto es lo que hay Un pequeño Grupo Que ha recibido Un mensaje Y que unos lo reciben Y otros no Es lo que podréis ver Vosotros en vuestra propia vida Es lo que podemos ver Aquí En esta tarde Ah Esto es verdad Es cierto Y otros dirán No estoy muy convencido Tengo que investigarlo más O lo rechazo de plano Pero fijaros Entonces Que no es tanto La proclamación Que Pablo hace A aquellos judíos Sino La respuesta Que Pablo tiene Cuando aquellos judíos Empiezan a marcharse Habrán pasado Unas horas De discusión De argumentos Y entonces Los judíos Están dispuestos Ya a marcharse Ya ha terminado La oportunidad Que Pablo ha tenido Y cuando se van a marchar Pablo Les dice Una última palabra Versículo 25 Y como no estuvieron No estuvieron de acuerdo Entre sí Al retirarse Les dijo Pablo Esta palabra Bien habló El Espíritu Santo Por medio del profeta Isaías A nuestros padres Diciendo Y entonces Le trae un pasaje En el libro De Isaías No es tanto Que Pablo Estuviera diciendo Estas palabras Para convencer Como un argumento Más De su discusión Con los judíos Sino como Un fin Como una declaración Solemne Que le estaba Atrayendo Aquel grupo Que se está marchando Hemos tenido La oportunidad Ahora ya se ha acabado Es como cuando sale Por fin El cartel de Fin En la película Y hemos dicho Vayámonos Y después Empezaremos a pensar A ver Que lo que la película Que hemos visto Nos dice Pero antes de marcharse Es como si De pronto saliera Una escena más Diciendo No me sorprende Esto es lo que hay Esta es la realidad Ya lo dijo El profeta Isaías Yo quisiera Que analizáramos De una manera Muy Muy sencilla Muy simple En unos poquitos puntos Lo que Pablo Está diciendo Que es crucial No solamente Para que Pablo Entendiera Lo que estaba ocurriendo En Roma En ese momento Sino para que podamos Entender En qué circunstancias Tú y yo Nos encontramos En esta tarde En el 2015 Hay unas verdades Cruciales Te guste o no te guste O quieras probarlos o no Ya volvemos a decir Algunos de aquellos judíos Salen aceptando O entendiendo Y otros judíos Salen sin enterarse De nada Y rechazando Pero hay una cosa clara Que Pablo está diciendo Dios Ha hablado Fijaros como lo dice Bien Habló el Espíritu Santo Por medio del profeta Isaías A nuestros padres Diciendo El Espíritu mismo Dice Ha hablado Y ha dicho Estas cosas Que ahora yo Y vosotros Estamos viendo Dios Ha hablado Podremos entender Y podemos Investigar más Acerca de la Trinidad El Espíritu Santo Cuando está hablando Del Espíritu Santo Está hablando De Dios mismo De una de las tres personas De la Trinidad Pero no entramos ahora En Trinidad Sino que Lo que entramos Es una de las verdades Más maravillosas Y sorprendentes Que tenemos que Intentar llevar a la gente Y convencerles El Dios que tenemos El Dios cristiano El Dios del que hablamos Es un Dios que habla Mirad Habrá muchísima gente Que en medio de toda esta Feria de religiones Y de ideas filosóficas Podemos llegar a la conclusión De decir Bueno Algo hay Habrá una fuerza Todo esto tiene que tener Un significado Alguna Alguna cosa Que haya producido Todo esto Que nos rodea Y ese deísmo Ese pensar De que Dios Fuerza Bien y mal Existe Es una mera Neblina Vacía Lo que los cristianos Estamos anunciando Desde Isaías A Pablo Y a nosotros mismos Es que No solamente existe Un Dios Que crea Es un Dios De origen Que produce cosas Sino que es un Dios Que se comunica No es únicamente Un Dios Que tiene una Una fuerza Y una energía Para de la nada Y de la confusión Produzca El universo Sino que es un Dios Personal Que hay personalidad Que hay Que hay características De persona En Dios Y no solamente Es un Dios Que puede comunicarse Y que puede hablar Sino que además Va Y lo hace Que Que el Dios De las escrituras El Dios De los cristianos El Dios De Pablo Es un Dios Que habla Y tenemos que convencer A la gente De que no estamos Hablando meramente De que creemos En Dios Sino creemos En un Dios Personal En un Dios Cercano En un Dios Que puede hablar Y que quiere hablar Y que tiene algo Que decirnos Que tiene un mensaje Un mensaje Para la humanidad Un mensaje Para ti Ir a la gente Y decírselo Mira Nosotros creemos No únicamente Que tiene que haber Una fuerza Sino que hay un Dios Y un Dios Que habla Que tiene un mensaje Y que necesitas Escuchar ese mensaje Tiene algo Que decirte Todos nosotros Sabemos De las personas Importantes Que nos rodean O que están ahí En nuestro gobierno Las autoridades Y hemos oído Los hemos visto Por televisión No creéis sorprendente De que de alguna manera Algo o alguien Pueda llegar Y decirnos Oye Fulanito O Menganita Mira Esta persona importante Tiene algo que decirte No es solamente Que existe Y que está gobernando Y está haciendo ciertas cosas Sino que además Quiere venir a ti Y decirte algo ¿No es esto extraordinario? No No pensemos No penséis No comuniquéis Al mundo Únicamente La idea De un Dios Sino el Dios De las Escrituras El Dios Que hace El Dios Que habla Los santos Hombres de Dios O los hombres De las Escrituras Que fueron inspirados Para traernos Un mensaje ¿Recordáis lo que dice Pablo? O como lo habla Pedro En su segunda carta Tenemos un mensaje Tenemos la Escritura Dios ha hablado Dios ha dicho Es como Si vosotros Fuérais a las Escrituras Al libro de Isaías Y dijera ¿Qué cosas más interesantes Tiene este libro de Isaías? No No penséis únicamente Que es una literatura Rica y hermosa Y que hay unas Palabras Interesantes Para meditar Como cualquier otro libro O novela De historia Que podamos leer Tenéis que tener La convicción De que cuando vosotros Abrís las Escrituras Las Escrituras Mismas Están declarando De que esto es Palabra de Dios Yo puedo traer Un mensaje Puedo decir Cierta cosa Pero simplemente Son palabras De un insignificante De un hombre De una persona Te podrán Interesar O no Pero Y si resulta Que lo que tienes aquí Es palabras De un Dios real Con un mensaje Específico Y directo Y que tiene que ver Contigo Lo que se dijo En el pasado Pablo lo dice Mira Lo que dijo Isaías Hace Centenares De años Es muy interesante Pablo en su meditación Se lo está diciendo A los judíos Que están dispuestos Ya preparados Para marcharse Es muy interesante Porque Realmente Se cumple Lo que estaba diciendo Isaías Hace centenares De años Y que tiene que ver Con vosotros Y conmigo De oídos Oirán Pero no lo aceptarán De otra manera Lo que está diciendo Es Lo que estaba diciendo En el pasado No fue únicamente Para cosas del pasado Sino que lo está diciendo Para el presente Se está cumpliendo ahora Aquí en Roma En esta pensión En este lugar Donde nos encontramos Y lo podríamos aplicar De la misma manera Para nosotros Dios habló Es sorprendente Pero es aquí la verdad Dios habló Hace Cierto tiempo Y ha dejado un mensaje Para ti Y no será Que se está cumpliendo También aquí En medio de nosotros No tendrá La misma autoridad Y la misma convicción Lo que se hizo O se dijo Hace Dos mil Cuatro mil años Una realidad También para nosotros Hoy Dios Sigue hablando Sigue siendo Un Dios cercano Que tiene mensajes Para traerte Pero que es lo que nos dice Fijaros también La grandeza Del evangelio Que anunciamos Del cristianismo Que creemos No solamente Es que Nosotros tenemos Un Dios personal Que habla Y que tiene Un mensaje personal Para ti Sino que además Ese mensaje Es la revelación Del evangelio Y de la salvación Dios Ha dado a conocer La salvación Para los pecadores Pensar por un momento En esto Dios Ha querido Proveer Una salida A nuestra desesperación Estamos todos nosotros Perdidos Estamos confundidos Y De alguna manera Tenemos la convicción De que tiene que haber Una salida Dios ha preparado Una salida Una salvación Ha dicho Mirad Soy pecadores Vais a nacer Vais a vivir Vais a morir Y os vais a perder Pero Hay una salida Y nosotros Podemos pasar Toda la vida Como lo hacen Todas esas religiones Y filosofías Intentando encontrar Una razón de ser Una explicación De las cosas No me digáis Que todos vosotros No habéis experimentado Esas noches de preguntas ¿Habrá algo? ¿Tendrá un sentido? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Dónde vamos a ir? Algo natural En nosotros No nos conformamos Con lo que tenemos Tenemos que dar Una explicación Al más allá Lo extraordinario No es que nosotros Tengamos La esperanza De una salida Sino que El evangelio Es la salida No es únicamente Que Dios dijo No Habrá un camino Para poder entrar En la eternidad Sino que Dios Ha revelado El camino Que nos lleva A la eternidad Bastante Misericordia Y gracia Dios habría experimentado O manifestado Que hubiera dicho Mirad Vuestros pecados Os condenan Y os rechazan En vuestro estado Y vuestra situación Por lo que hay En vuestro corazón Y en vuestra mente No puedo permitir La vida eterna No podréis alcanzarla Habéis perdido el paraíso Y no podréis entrar por ella Pero bueno Yo he establecido Una manera Eso ya es extraordinario El que el Señor diga Hay una puerta Hay una esperanza Es algo glorioso Que podamos ir Al mundo A la gente Y decir Dios ha provisto Un remedio Y que la gente Nos preguntara ¿Cuál remedio? ¿Qué remedio es ese? Ah, no lo sabemos Hay que investigar Hay una salida Para nuestro Cáncer espiritual Que nos corrompe Por dentro Ah, glorioso Hay una esperanza Para los enfermos Del pecado ¿Cuál es este? No lo sabemos Pero Dios lo ha establecido Lo glorioso Del Evangelio Que expresa El cristianismo Es que Dios Ha querido Revelar Esa salvación No únicamente Que lo ha establecido Si lo que Lo ha comunicado Y entonces dice Que ha enviado Hombres y profetas Para que proclamen La esperanza De salvación Y el perdón De pecado Lo podía haber Mantenido en secreto Incluso a lo mejor Dios hubiera decidido Voy a salvar A este grupo Específico De raza En el tiempo En la geografía Y con esto me conformo En medio de todos Este puñadito De personas Son los que se van A redimir Se lo van A salvar Pero no Lo que nos dice Es que el Evangelio Ha sido revelado Para que todo el mundo Tenga la oportunidad De conocerlo No a un grupo Limitado En la historia En el tiempo En el espacio Sino todo aquel Que quiera oír Todo aquel Que quiera saber Todo aquel Que quiera buscar Es un Evangelio Dado para todos Y esto nos sorprende Y nos lleva Nos llena de gozo Y de alabanzas Para nuestro Dios No es un Dios Que está sentado En el trono De gloria Y majestad Y que nos observa Y nos dice Me gusta Como os esforzáis Pero No podréis hacerlo Intentáis Pero no lo vais a encontrar Sino este Dios Lleno de misericordia Que dice No podéis hacerlo Yo lo haré por vosotros No solamente yo Voy a establecer A mi Hijo Jesucristo Y lo voy a mandar Para que muera en la cruz Por los pecados De muchos Extraordinario Que Dios En su inmensa misericordia Pueda decir Lo que los hombres Y mujeres No pueden hacer Yo lo voy a hacer Enviando a mi Hijo Jesucristo Ya es glorioso Pero no solamente Hace esto Sino que además Va y lo anuncia Ir a todas las criaturas Ir a todas las naciones A todos los pueblos Y anunciar Que hay esta salvación Y esta es la grandeza Del Evangelio Que nuestro Dios Quiere que todo el mundo Sepa Que todo el mundo Conozca Que oigáis Y a la gente Y decírselo Decirle que nuestro Dios No solamente Es un Dios Que habla Sino que tiene Un mensaje Tan extraordinario En el cual Revela Que hay salvación Para pecadores Que Él lo ha dado A conocer Y que ha mostrado Evidencias Y que podemos Ir a las escrituras Y podemos ver Acerca de lo que Se anunciaba Que había de venir Y como se Cumple con inmensa Exactitud En nuestro Señor Jesucristo No es únicamente Que ha dicho A ver si lo acertáis Sino Fijaros bien Que era necesario Que alguien muriera Que fuera maldito Por los hombres Pero que fuera Aceptado delante de Dios Que de alguna manera La ira que Dios Manifestaba Sobre los pecadores Iba a ser frenada Con alguien Y que eso lo cumple En el Señor Jesucristo Nos ha dado Evidencias Nos ha dado La convicción No es simplemente Que soltamos Palabras al viento A ver si caen En un orden determinado Sino que ha establecido Un mensaje específico Que se anuncia Y que tú puedes Llegar a conocer Yo creo que las escrituras No están hablando En un lenguaje Desconocido No están hablando En un código Que hay que descifrar No está en chino Está en castellano Está en el lenguaje humano Puedes sentarte Y leerlo Y de pronto llegar Y descubrir Que hay un camino De salvación Que todo aquel Que ande en él Podrá ser salvo Que hay luz Que hay el Evangelio Venid a mí Todos los que estáis Cargados y cansados Y yo os haré descansar Te preocupa El estado de tu corazón Y te angustia Quieres saber Cómo ser salvo Toma tu cruz Sígueme Y yo te daré La salvación ¿Lo podéis entender? Nuestro Dios Ha dado un mensaje Que todos vosotros Lo podéis entender Los niños Lo pueden entender No importa el conocimiento Que tengas del Evangelio Quizás incluso sea La primera vez Que escuchas el Evangelio Y que de pronto Se abren las Escrituras Y dices Pues no es tan difícil Claro que no es tan difícil ¿Es acaso difícil Saber que tú Has cometido pecados Y ofensas? Que hay oscuridad Que hay necedad Que hay pereza Que hay egoísmo Que hay envidia En tu corazón Y que eso Te condena Y te aleja de Dios Pero que a la misma vez Dios en su misericordia Ha establecido un medio Por el cual tú puedas Alcanzar la salvación Que es en el Señor Jesucristo Cree En el Señor Jesucristo Y serás salvo ¿Te cuesta entender Estas cosas? ¿Acaso es Un código de cumplimientos? ¿Es una escala De salvación? Si en este mismo Estante Si hoy tú crees En el Señor Jesucristo Serás salvo ¿Es tan difícil de aceptar? Este es el Evangelio Que nuestro Dios Ha hablado Ha revelado Un mensaje Y ese mensaje Es el de salvación No solamente esto Fijaros como lo dice aquí Dice porque Ve a este pueblo Y dile De oído oiréis Y no entenderéis Y viendo veréis Y no percibiréis Con los oídos Oyeron pesadamente Y con los ojos Pudieron ver Pero se cerraron Con el corazón Sentir Yo creo que es cruel Es humor negro Que nosotros Pudiéramos llegar A un sordo Y decirle Mira disfruta De esta música Tan preciosa Cuando no la puede oír O que le dijéramos A un pobre ciego Observa Las grandes maravillas De esta creación Y de este paisaje Es cruel Decirle A un ciego Ve Y a un sordo Oye Lo que Pablo Está diciendo Isaías está diciendo El Espíritu Santo Estaba diciendo Es que Dios nos ha dado Oídos para oír Y ojos para ver Corazón para sentir Este evangelio No nos está diciendo Que nos ha dado Algo que es incomprensible O que es difícil Sino que nos ha dado Los medios Y la capacidad Para que nosotros Pudiéramos entenderlo Tenéis ojos Para poder ver Las evidencias No era necesario Nos dice Hace miles de años Que un niño Tendría que nacer En Belén Y que sería llamado El Mesías El ungido O que sería llamado Emmanuel Dios con nosotros ¿Quién lo ha cumplido? Mirar Y decimos Lo ha cumplido Cristo ¿No dice Que habría un traidor Que vendería A nuestro preciado Señor Por unas monedas De plata? ¿Quién lo ha cumplido? El Señor Con la traición de Judas ¿No dice La Escritura Que tendría que nacer De una mujer virgen? ¿Dónde está este hombre? Mirar Mirar las evidencias Le estaba diciendo A los judíos En Roma ¿No habéis oído? ¿No sabéis vosotros De todo lo que ha ocurrido En Jerusalén? Donde ha sido transformado En un poco instante Que fueron Estremecidos Los cimientos De la ciudad Y que miles de personas Han aceptado El Evangelio ¿No? ¿Veis las evidencias? Claro que las ven Claro que les ha dado A los judíos De Roma Capacidad para ver Y que nuestra generación Puede ver Las grandes cosas Que Dios hace En hombres y mujeres Como nosotros Que pueden ver Y convencerse De las evidencias Que traen las Escrituras Que las doscientos Y tantas De profecías Son cumplidas De una manera exacta En el Señor Jesucristo ¿Es que no veis Las evidencias? Porque la grandeza De este Evangelio Que se nos revela En las Escrituras No es únicamente Un Dios que habla Y un Dios que ha dado El Evangelio Para ser conocido Sino que te ha dado La capacidad Para que lo entiendas Mira Las evidencias No te ha dado Oídos para oír Mira que la salvación No es No es que hagas Grandes cosas Que te flageles El cuerpo Que te mutiles Que sufras Que experimentes Que hagas grandes obras De misericordia Y cuando hagas Muchas obras de misericordia Analiza tu balanza De esfuerzo No es un ritual De experiencias Escucha Por el oír Es la salvación Simplemente es Oye lo que se te está diciendo Medita en la palabra Que anuncian No escuchas Ahora De que se te está diciendo Eres pecador Tu pecado Merece La destrucción De tu alma En el infierno Pero que hay una esperanza En un hombre Que es Dios El Señor Jesucristo Que murió En lugar de pecadores Míralo a Él Y pon tu confianza en Él No lo escuchas No se te está diciendo Haz grandes cosas Simplemente Escucha Y responde Al llamado del Evangelio Ese poder Extraordinario del Evangelio Que te ha dado Medios y capacidad Y tu corazón Porque no eres Una bestia salvaje Ni eres lobo Ni eres gallina Eres un ser humano Tienes un corazón Y tienes pasiones Tienes sentimientos Mirad Vosotros cogéis A un animal Cogéis Al perro Y le acostumbráis A que cuando escuche La música Sepa Que es la hora De comer O la hora De dormir Lo podéis acostumbrar Tiene instinto Pero el Evangelio No ha sido dado A seres que tienen Instinto Sino a seres humanos Que tienen corazón Un corazón Para creer Para que sientas La fuerza El sentimiento La realidad De las cosas La grandeza De nuestro Evangelio Es que se está Dando a aquellas personas Que lo pueden entender Que lo pueden comprender Que lo pueden disfrutar Tú has recibido Una gran noticia Una hermosa noticia Estabas sin trabajo Te ofrecen un trabajo Estabas enfermo Te están dando la salud Y de pronto Es como música celestial Te están diciendo Algo glorioso Y tu corazón Empieza a palpitar La sangre Con una velocidad Que no podías imaginar La alegría O la tristeza De los anuncios Hacen que nuestro músculo Reaccione Esta es la grandeza Del Evangelio Dios te ha dado corazón Para que veas La pasión del Evangelio No solamente Oídos para oír Y ojos para ver No solamente Para que escuches El mensaje O para que veas Las evidencias De los cambios Y el poder Del Evangelio Sino un corazón Para que reciba La buena nueva De salvación Que no es por obras Sino por aceptación Y rendición Y confianza No dice que el Evangelio Tenga que ir a nuestras manos Por el esfuerzo O a nuestro cerebro Para que analicemos Las cosas No No es de comprensión No es de dificultades No es el hacer No es merecer No es ganar Simplemente recibir Es simplemente Que extiendas la mano Y recibas el Evangelio Que se te ofrece Esta es la grandeza Del Evangelio Pero me parece Que Viene la parte triste Y seria Que Isaías Estaba trayendo En este pasaje Un Dios que habla Que da mensaje De salvación En su Hijo Jesucristo Que lo ofrece A personas Que lo pueden recibir Pero es aquí Lo triste Los que tienen ojos No quieren ver Los que tienen oídos No quieren oír Y por tanto Su corazón No quiere convertirse El ser humano Se ha endurecido Dios ha puesto Al hombre Conciencia Cada uno De nosotros Tiene una conciencia Que le dice Un sentido Del bien Y del mal De la culpa O de inocencia No podemos Librarlos de ello Sabemos que Hacemos cosas Y esas cosas A veces nos condenan Y nos señalan Y nos muestran Nuestra culpa Y podríamos pensar Y podríamos pensar De que cuando A alguien le decimos Eres culpable Y no lo pueda negar Que hubiera Una comprensión Una aceptación Y una conversión Pero lo triste Es que no lo hay Hacer las pruebas Con los niños O con los delincuentes ¿Cuántas veces Hemos visto A niños Que han cometido Un pequeño delito Quizá Que han robado Unas golosinas O que han hecho Algo terrible Y lo hemos pillado Con los labios Manchados Con el chocolate Y le decimos Lo has hecho No, yo no he sido ¿Cómo es posible? Lo que nos está diciendo Es Tienen conciencia Tienen sentido Para darse cuenta De la gravedad De su pecado Y se resisten Y lo niegan Hasta el final Y vamos a hombres Y mujeres Como aquellos judíos En aquella pensión Cuando Pablo Le estaba presentando Las evidencias Del Evangelio Del Señor Jesucristo Y estaban diciendo Pues parece ser Que es verdad Las evidencias Que nos está trayendo Son concluyentes Y aún así Se resisten No porque no tengan cerebro No porque no tengan corazón No porque tengan ojos No tengan ojos para ver O no tengan oídos para oír Es que no quieren Y lo triste A lo que se enfrenta Nuestro Evangelio El Evangelio que anunciamos De las Escrituras No es que El mundo tenga incapacidad Sino que no tiene voluntad De oídos Oirán Pero no querrán oír Y sus ojos Verán Pero no quieren ver No hay más ciego Que el que no quiere ver La tendencia Del ser humano Desde la caída De Adán Es la de huir No es la de enfrentarse A la realidad Y aceptarla Sino de huir Constantemente Y mientras tanto Dios está lanzando El mensaje Para captar Para pescar Salvar Al incrédulo El ser humano Corre y se esconde ¿Es este tu caso? Lo que se está diciendo es Mira las evidencias ¿Eres pecador? ¿Eres culpable? Mira que hay un Dios Que habla ¿Cómo reaccionas ante ello? ¿Puedes ver el pecado En tu vida? ¿Puedes ver que eres egoísta? ¿Que eres ambicioso? ¿Que eres mentiroso? ¿Que eres falso? ¿Que eres inmoral En tu corazón? ¿Lo ves en estas cosas? ¿Por qué te resistes? Si te está ofreciendo El Evangelio No ves el poder Del Evangelio No ves la convicción De las señales No ves la autoridad Del Evangelio No ves el cambio Que ha traído En muchas vidas El cristianismo El cambio en la historia El cambio en personas El cambio en mí mismo No lo ves Porque te resistes No es porque No tengas capacidad Para hacerlo Sino que no quiere Si en esta tarde O cuando nosotros Presentamos el Evangelio A las multitudes Esas multitudes Lo rechazan No es por la incapacidad Del Evangelio No es por la falta De poder No es por la falta De convicción No es por la falta De claridad Es por falta De voluntad Del ser humano Es la dureza De su corazón Es la ceguera De sus ojos Claro está Nos dice Pablo En Romanos Antes incluso De que se cumplieran Estas cosas Que el hombre En sus propias pasiones Se entrega Y Dios lo entrega Tú quieres pecar Peca Y quieres vivir De esta manera Vive Pero que sepa Que sobre estas cosas Te juzgará Dios Y esta es la realidad Ahora Lo terrible es esto Que se está diciendo aquí Es que un día Se te tendrá que decir Mira Dios Te ha mostrado El Evangelio Dios te ha dado El Evangelio Te lo ha presentado Y te lo ha hecho Sencillo Y fácil Y mira Mira que Dios Te ha dado Ojos para ver Oídos para oír Corazón para sentir Si estás en este estado De condenación Y de perdición Es por tu propia voluntad Es porque tú Lo has querido Mira que en una oportunidad Como esta O en tantas otras veces A través de La página de internet Del Evangelismo En la calle De un folleto Que se reparte Se te está presentando El Evangelio Y no has querido Verlo No porque no tengas Capacidad o fuerza Sino porque no has querido Y por tanto Es culpa tuya Y es tu responsabilidad Si sigues en ese camino Dios te dejará En ese camino Si tú endureces Tu corazón Dios endurecerá Tu corazón Si Lo rechazas Constantemente Llegará un momento Que ya no tendrás La oportunidad De recibirlo Y por tanto La maldición Y la condenación Caerán sobre ti Por aquellos Que escucharon El Evangelio Y no lo aceptaron Pero Terminamos De esta manera Igual que hay Un Dios Que habla Y revela El Evangelio Y nos da capacidad Para aceptarlo Y el corazón Del hombre Es endurecido Arrogante Y rechaza Esta salvación Pablo dice Sabed pues Que a los gentiles Es enviada Esta salvación De Dios Y ellos Oirán Dios te ha dado Oportunidad A ti Y ha dado Oportunidad A los que están A tu alrededor Si estos Lo rechazan No importa El Evangelio Oirán A otros Y otros Oirán No pensemos Que un día Nos sorprenderemos Si veremos El cielo vacío No, no es cierto El cielo Estará Lleno De almas redimidas Si no es Con la tuya Será con otras Pero lo sabrá La salvación Ha sido enviada Tú la rechazas Pero otros La recogerán Pablo dice He venido a vosotros Los judíos Como lo he hecho A lo largo De todo mi ministerio En los diferentes viajes Por el mundo conocido Llevando esta buena noticia Primero los judíos Pero cuando los judíos Los rechazan Me voy a los gentiles Y el mundo Fue cambiado Los locos Que están transformando El mundo Han llegado aquí Dicen en cierto lugar Están transformando El mundo Han transformado El mundo La salvación Ha sido enviada Acláralo La salvación Ha sido enviada El mensaje Ha sido anunciado Hay salvación Para pecadores Se te está Anunciando A ti Ahora Si tú lo rechazas Por tu incredulidad Por la dureza De tu corazón Irá a otros Para que ellos Si oigan Y entiendan Y lo acepten Y lo acepten Y se conviertan Mi interés En esta tarde No está En los que están lejos El interés De Pablo No era En lo que habría De venir En el futuro Sino en aquellos Que estaban escuchando O marcháis Dice Salís de este lugar Pero quiero que sepáis Lo que dice Isaías Y se está cumpliendo aquí Por tanto Si vosotros no oís Otros oirán Mi interés Está en ti Sea quien seas En esta tarde El evangelio Ha sido anunciado El pecado Debe ser castigado Pero puede haber sido Castigado En el Señor Jesucristo Si tú en esta tarde Pones tu confianza En él No está para los que Puedan venir Si no está para ti Ahora bien Si tú sales Esta tarde Con tu corazón Endurecido Otros lo irán Lo estoy diciendo Para vosotros Los creyentes Cuando salgáis Y proclaméis El evangelio A las gentes Decirle que hay esperanza Que nuestro Dios Es bueno Y es misericordioso Decirle Que hay salvación Que el evangelio Ha sido revelado Y ha anunciado Y que lo podemos aceptar Que es incluso Para los niños Por lo sencillo que es Proclamarles el evangelio Hablarles de Cristo Pero no os preocupéis Si ellos no lo aceptan Otros lo harán Porque la palabra de Dios Nunca volverá Vacía Quiero al Señor Que antes o después Tú y otros Entendáis Comprendáis Os deis cuenta Y os rindáis Y seamos salvos Para su gloria Para La salvación de tu alma En la eternidad Amén